Ay, me siento triste, me siento solo Yo la corazón herido, todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den valor y sentimiento Soy muy débil, ya lo sé, y eso me ha dejado desolación Cuanto diera por tener el alma endurecida Yo no puedo comprender, por qué es tan sensible mi corazón Me tienes desesperado y acarralado con tu grande Me duermen tus diferencias, por qué me tratas así mujer Me duermen tus diferencias, por qué me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida en busca de una aventura Lo siento pero te digo si te vas, si te vas, si te vas Te olvido, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Ahorita mismo te estás saliendo No vale que te recuerde Llevo placeres que te han marcado Y es algo que a mí me duele Te he dejado de querer Tu al lado es el cansancio Desengaños por doquier Han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré A sentir la esperanza El destino me enseñó Nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado Y acarralado con tu deseo Me duele tu indiferencia ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así, mujer? Me duele tu indiferencia Si te vas, si te vas Te olvido Si te vas Te olvido Si te vas, si te vas Te olvido Si te vas Me duele tu indiferencia